Con mis predicciones fue que no nos tropecemos El futuro es nuestro, cuando ya lo conocemos En el futuro ya no habrá carne de baja En la traja ya no quedan ni la corda ni la flaca En el futuro comeremos cuñalachas como en China Cuando tumban poco espacio y tienen mucha proteína El país como insecto dominará las naciones Por eso la nueva potencia mundial ¡San México, cabrones! Y las mujeres dominarán toda la población Porque nunca perderán una cabrona discusión En el futuro los hombres caerán en menstruación Y nunca nos entenderán aunque tengamos la razón Los policías no siguen así ¡San México, cabrala! Pero con tantos tiros a los negros se volverán y no van a pagar Aquí no será una raza nueva la que no me presentes Porque los extros terrestres se han hecho por la gente El futuro de este evento es que todo viene más duro Te ha pedido que en dos segundos pintaré con otros tuyos El futuro es nuestro Pero en el futuro y ahora el puro tendremos internet a todos lados Porque la serie...